¡Vamos! Comenzó el partido Ya está tenso ¡Dale, dale, dale! ¿Quién lo ha dicho? ¡Dale, Cucho, dale, Cucho, dale, Cucho! ¡Dale, Cucho! Tienen que estar sentados... Nico, siéntate ¡Bien! ¡Bien, Cucho! ¡Bien, Cucho! Los dos partidos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Bien? 1-0 ganando Unión Ok Ahí saca la otra Sí, sí Cucho, el cambio ¡Dale, Cucho! ¡Dale, que no sea! ¡Aplía, aplía! ¡Dale, dale! ¡Brasos a los lados! ¡Aplía, aplía! ¡Aplía, aplía! ¡Bivote izquierda! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, salen! ¡Bien! 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 ¡En la defensa! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡A la F.C.E.A! ¡A la F.C.E.A! ¡A la ayuda, Celso! ¡Bien! ¡Dale, cabrón! ¡Rafa! ¡Transforma, transforma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale! ¡Vamos! ¡También! ¡Bien! 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 ¡Dale, Bastián! ¡Bale, Bastián! ¡Fuerte, Bastián! ¡Bien! 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 ¡Baire al portero! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! A ver qué va a salir! ¡Dale! ¡Bien! ¡Yanco, haz de vuelta! ¡Dale! ¡Arreglan las defensas! ¡Bien! Celso, estáis de dos! ¡Tiene! ¡Aplía, aplía, aplía! ¡Aplía! ¡Flide! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pibota izquierda! ¡Bien! ¡Celso, a la ayuda del personal! ¡Atrás! Oye, dale, está por el Rafa, jugamos nosotros. ¡Puta, el Celso nos está ayudando! ¡Celso, sale! ¡Celso, pase igual! ¡Se está sacando el Rafa! ¡Celso, sale la ayuda! ¡Vale! ¡Hay cifo! ¡Baja! ¡Llega, llega! ¡Está rápido, llego! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Ey, Celso! ¡Ey, Celso, se da la ayuda! ¡Ey, Celso! ¡Ey, Celso, se da la ayuda! ¿Está bien, Iñaco? ¡Yaco, veas el portero! ¡Te está parado el primer palo! ¡Bravo, Iñaco, dale! Oye, brazo a los lados, contactamos, contactamos. Yanko, yanko, muy largo, muy largo, ven acá, ven acá. Ah, el pivote, hermano, hermano, afuera. Doble, ah, doble pivote. Omar, va afuera. Pero el que salió es el yanko. Dale, Pablo. Doble pivote, doble pivote. Dale, más pierna, más pierna, más mini handball. Vamos, muchachos. Jugamos sin balón. Dale, escucho. Me escucho, me escucho. Dale, que no sea, eh, dale, que no sea. Chicos, brazo a los lados, llamo, dale, amplio una hora de defensa. No, ya me lo tomé, yo el café. Avisa, pivote. Amplía, amplía. Vamos 2-0, ¿no? Que no, 3-7, dale. Lo contactamos. 2-0, ganando unión. 5-0, ganando un arma más. 2-0. ¡Sigue, sigue! 3-0, ganando unión. ¡Tócalo, tócalo! ¡Tócalo, tócalo! ¡Bien! ¡Amplía! ¡Mmm! ¡Bien! Chico, si hace una buena defensa van a tirar de afuera todo el tiempo No tienen otro recurso Solo sacan al pivot Dale, dale, dale Eso, bien Rafa, eso es Ataca ahí, ataca Baja, baja, baja Está muy rápida la cancha para eso Oye, dale Abrimos los brazos en defensa No pueden llegar a 7, dale Dale, amplía, que no sea Siga empleando, siga empleando Va a tirar, va a tirar Fuegan ellos, juegan ellos Los seguimos defendiendo Contactemos firme Contactemos firme ¡Bien! 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 ¡Cuando fuera, Cucho! ¡Bien! ¡Cuando fuera! Dale, en el cuarto, dale Dale, dale Pivote izquierda ¡Bien! ¡Bien! Ahí no va a hacer esto ¡Bien! Rafa no tenía ahí Cuidado ¡Bien! 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 Tranquilo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Omar! ¡El Omar! ¡El Omar! ¡Omar, cambio! ¡Omar! ¡Va rápido, viejo! ¡Oye! ¡Vive! ¡Moyo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo conocí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Julio! ¡Julio! Julio Rafa Lucho Pase y va Pase y va Saca en la polera arriba Que me mostré Me partió arigata En el fondo No se la conocía ¿Y esa de dónde salió? 3-1 Arriba Unión Oye brazo abierto Apliemos Chachi Chachi, tú bien la vea Tuyo Otra, otra Eso, bien Bien, la defensa, dale Eso, atrás, tuyo Vamos a hacer efectivo ahora, dale Dale Julio, dale Julio Camino Sí Y va como con la cabeza para tirar Y cuando se cerraron Oye, atrévanse a tirar Vamos, vamos La recuperamos, dale muchacho Julio, tú Dale, dale Está ganando Unión 3-1 Pivote izquierda Pivote izquierda Antenso Tuyo Amplía Amplía la defensa Amplía la defensa Amplía el brazo Morato Atención Ey Tuyo Batirar Bien 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 Bastión Batirar 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 que buena defensa dale dale cabros que sea gol vamos dale dale 3-1 12 minutos 3-1 dale dale que no sea va a tirar va a tirar tranquilos no lo agrade se me espuma bajo la cámara perdón 3-2 3-2 ganando unión 3-2 ganando unión Rafa tranquilo 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 bien Rafa 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 nos vamos a nuestros camos dale calma aprovechamos aprovechamos muchachos aprovechamos 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 simple 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 Rafa 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 el piso quedó en blanco está dentro oye pero está dentro sale de la área defender Rafa Rafa 3-2 3-2 ganando unión 3-2 ganando unión 3-2 ganando unión juegala Cucho juegala tú ahí lado ay por qué llegó tarde llegó tarde Julio no que lleve cuando roto jugo Pablo 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 Celso 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 oye Julio Celso Celso si tienes la oportunidad de ir por el medio y lanzar lanza 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 es cuidado no te lo va a atajar vale bien Rafa 4-2 ganando unión bien están como 15 minutos que fue con la defensa que no te da dos dale el elevador fínico no te da dos colocados y Llegó empujando para atrás de nuevo ¡Baja! 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 ¡Llega, llega! ¡Llega abajo! ¡Llega abajo! ¡Llega abajo! ¡Bien! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! ¿Cuál? ¿Ya lo cachaste ya, Pipe? ¡Va a sacar al cobalo! ¡Bajo! ¡Dale, Juan! ¡Bajo! ¿Por qué queda el centro? ¡Mira el espacio que hay! ¡Muy bien! ¡Esta! ¡Bien, qué bonita! ¡Ahí sí! ¡Bien, Bianco! ¡Bien, Bianco! ¡Bien, Certo! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Bien, Certo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Oye, dale! ¡Los brazos nos damos! ¡No nos olvidamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Primera línea! ¡Voy yo! ¡Va en doble! ¡Cuidado! ¡Va en doble! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Los brazos! ¡Amplía! ¡Amplía! ¡Está buscando! ¡Está buscando! ¡Está buscando! ¡Tira! 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 ¡Para soltar! ¡Pipe! ¡Vale, vale! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Abro! ¡Fuelve Felipe! ¡Fuelve Felipe! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Esto vio Mipe! ¡No te... no te tengo ningún humor! ¡Fuelve! ¡Se unuu... ¡Tira! ¡Selso, sale! ¡Bien! 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 ¡Bien!'til fuego! ¡Cuidado! 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 ¡Están juntando... ¡No! ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Esperemos! Chicos Chicos dale Abrimos los brazos Acá es lo más importante Vamos la cancha en el ataque Vamos 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 ¡Sacá! 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 ¡No salgas! Tranquilo, tranquilo no ¡Dale, dale! Déjalo, dale, dale el espacio Oye, juguemos tranquilos el ataque, dale ¿Cómo? ¿Estamos ganando? ¿Vamos arriba? ¡No desesperen! ¡Dale! ¡Dale, dale, triplicas líneas! ¡Ah! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡La última ejecución que está acelerando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Oye, oye! ¡Oye, la de verdad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Rafa! ¡Pone los paños fríos, Rafa! ¡Dale, dale! ¡Pone los paños fríos, loco! ¡Vamos ganando, dale! Trata de abrir la cancha, Spice ¡Labramos ahora en el nuevo partido! ¡Rafa! ¡Uno, dos y tres, dos! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Apárencelo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Bien! ¡Bien, bien, Juan! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Táquilo! ¡Mira, mira, mira! ¡Están dando los golpes porque sí, porque el Eric está solo ahí! ¡Dale! ¡Oye, vamos ganando! ¡Tenemos el control nosotros! ¡Va, simple! ¡Dale, dale! ¡Apárencelo! ¡Apoya, Eric! ¡Por qué se juntan! 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 ¡Aparece! ¡Ay, no! ¡Eso es, Yaco! ¡Bolo! ¡Muy bien cerrado! ¡Muy bien! ¡Sálele! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Llegáis mucho a eso ahí! ¡Ojo que va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Ojo! ¡Va a tirar! ¡Volta, bolsa! ¡Volta, bolsa! ¡Volta, bolsa! ¡Volta, bolsa! ¡Volta, bolsa! ¡Abre los brazos! ¡Vale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Julio, no te juntes tanto con él. Porque quedan los dos parados. ¿Ahora tenemos un dron grande? Es el de los carabineros, ¿no? El que está parado ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera por lo que más queráis, por favor. Y no al príncipe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, muevan, muevan, balón! ¿Qué sucede? ¡Muevan, muevan, 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 muevan! ¿Qué pasó? No se quedan ahí, no se quedan ahí. ¡Vale, muevan, muevan, no se quedan ahí! ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? A ver si hay que poner el short de elérico. Bueno, en todo caso, ahí, chocó. Son súper chicos. Con el tapo de negra que tiene. Está rompado. Está rompado. Pero creo que acá está como el ángel. ¡Vamos, muevan, muevan, muevan! ¡Vamos, muevan, muevan, muevan! ¡No vi! ¡Ya largan los pasos! No vi si camino... Estaba mirando para acá, no vi. ¿Cuántos vamos, Juan Carlos? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aguanta! ¿Cuánto hay tiempo? ¡Vale, dale! ¡Felipe, Juan! ¡Pipe! ¡Aguanta! Y es segundo palo. Siempre. El Lorca. Siempre hace lo mismo. Sí, pero... Está mal cerrado. Sí, está mal cerrado. Me lo refiero para quien lo orientiera a dejar ese lado. ¡Aguanta! ¡Ahora! ¡Aguanta! ¡Fuelo! ¡Rafa! ¡Cuatro menús! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Abra la defensa! ¡Habla! ¡Espándote a la defensa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aplíate! ¡Dale! ¡Aplíate! ¡Greso abierto! ¡Greso abierto! ¡Dale! ¡Aplía! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Aplía! 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 ¡Apl drought! ¡Van día! ¡Dale! 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 ¡Bien, Bruno! ¡Bien! ¡Bien, Erick! ¡Eso es, Bruno! ¡Bien, Erick! ¡Eso es! ¡Es Julio! ¡Jasco! ¡Jasco anda de uno! ¡Está dentro de nueve! ¡Lo mismo! ¡Jasco! ¡Eso es! ¡Voy, voy, voy! ¡Jasco! ¡Vamos! Ahí está, ahí está, ahí está Pídelos, pídelos, pídelos ¡Vamos! ¡Dale, dale! Dos arriba, unión Vamos, nueve y siete ¡Dale, entra! ¡Entra! ¡Ah, no te voy a darme! ¡Dale, entra! ¡Dale, entra! ¡Vamos! ¡A malysение! ¡Ey! ¡Dale! 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 ¡Está bien! ¡Dale! ¡Vale! ¡Que lo defendemos! ¡Espandirse! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vale!じゃあ ¡Espere me! ¡Espere! 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 ¡No se movió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nico! Dale, defiéndelo defiéndelo, defiéndelo dale, dale Felipe dale Felipe, dale, dale ya, ya está, ya está primer tiempo, dos, arriba, dos chau dale, dale, dale dale, dale no va a cubrir nada se la está advirtiendo se la está advirtiendo ya dale, Chachi, va a salir Chachi, dale tiene que ser sobre su cabeza no puede lanzar el pecho, dale dale, 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 dale dale, dale, dale ¡Ale! ¡Estamos igualos, ¿no? Sí. ¡Dale, que sea el Felicienzo en el ataque! Fuerte de nuevo. Están iguales a nueve. 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 Están iguales a nueve.